¡Cata! ¡Oye! ¡Oye! Siempre y cuando De sobrebota belleza Haya siempre una tristeza Para cantar Tengo y blanco Profunda naturaleza Siempre tú le interesas Y ponelo bien A un único corazón Siguiendo Diciendo el mundo La simpática belleza Pero no hay otra promueza Tengo aguanto Diciendo Aseguró Señores, ya aseguró Tengo y blanco Con el sector en un pico Revenda que digo Con mi nación Aseguró Señores, ya aseguró La belleza Para que haya tristeza Y cantarle Agua, aguanto Aseguró Señores, ya aseguró Que me piden Traigo la salsa Ahora Con mi mamita Te tengo en mi mamá Aseguró Señores, ya aseguró 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 Señores, ya aseguró Aseguró Que dice el señor Que lo bueno Que le pide Pero tengo yo Aseguró Señores, ya aseguró Tengo un poco Y un bebro Que muestra El café La leche Y le echa La azuquita Que es sabroso Aseguró Señores, ya aseguró Que hay una belleza Con el patricoso Y la naturaleza Pa' que lo sé Aseguró Señores, ya aseguró Señores, ya aseguró Señores, ya aseguró Señores, ya aseguró ¡Canta! Oye Yo todavía traigo Salsa Másica de verdad De la buena, de la mala De ahí, de la zaí De la zaí ¡Vamos! ¡Canta! ¡Vamos! ¡Se va a caer Es puro, puro Se ha soltado Los clavos Señores, ya aseguró Pero maravos Pero maravos Perdíqueme De ningún chance Señores, ya aseguró ¿Te llevas No cremas Hablamos Pero sí No gozando Señores, ya aseguró Que hay una bandera Mi gata De la gente Vacilando Señores, ya aseguró Pasando Y bailando Misón 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 Señores, ya aseguró Que son sagroso Mira para que baile Que el pico va Leño de que haces Puro, pulo, pulo, pulpa del sol Leño de que haces Se arrube, brita la lupa Bállate tú como yo Leño de que haces Oye, que miras que ven con penosa Leño de que haces Oye, que haces pulo Leño de que haces Leño de que haces Oye, que me haces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!